¿Qué tal amigos? Estamos con el ganador del Sandero Renault último modelo que pues Morera Futurama este año con año hace este entrega en este momento con el señor Jesús Martínez Flores quiero que me platique señor ¿Cómo le hizo para ganar este Sandero Renault? Híjole pues si viera que que satisfacción tengo de haber obtenido este premio pues la verdad nos tocó venir a a ver verdad toda la sala de exhibición que tenía en temporada y pues ya nos tocó que que había el sorteito este de y que nos entregan unos boletitos verdad para para ver si salían los afortunados y pues gracias a Dios y a Morera Futurama que si cumple lo que promete pues nos tocó la fortuna por hoy verdad y esperamos seguir siendo buenos clientes de aquí por lo que claro que sí oiga cuántas pelotitas tenía la urna pues nosotros bueno yo el conté ciento noventa y uno que al parecer ese fue el número exacto el número ganador pues muchísimas felicidades y como ven Morera Futurama siempre cumple lo que promete en este momento tenemos al señor Cristian Vargán que le va a hacer entrega de los papeles y de la de la llame para que encienda su auto y se vaya contentísimo muchas gracias y hay que seguir visitando Morera Futurama porque si cumple lo que promete bueno vamos a continuar con más seguimos adelante gracias por ver este